que sin duda alguna va a engalanar este programa. Alexis Siles, ¿cómo estás, Alexis? Muy bien, encantadísimo de estar acá contigo, Hansel, la verdad estoy encantadísimo de estar platicando con toda la gente y un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Perfecto. Oye, Alexis, algo importante porque muchas personas pues han escuchado tu música, pero también otras quieren saber cuál es el ritmo que traes, de qué se trata todo tu elenco musical. Pues más que nada yo creo que definiría mi género como pop urbano, que es una mezcla de baladas, de canciones de pop con los ritmos urbanos latinos que a la gente le gusta y yo creo que está súper padre eso. Perfecto. Oye, por cierto, ¿nacido en qué parte de Veracruz? En el mero puerto. En el mero puerto jarocho con ganados, los jarochos son increíbles, siempre le he dicho. Oye, bastante bien que seas, bueno, somos paisanos, yo soy de Coaxacualcos, Veracruz y siempre que estoy con un Veracruzano, la verdad me da mucho gusto que estén sobresaliendo y teniendo mucho éxito. Platícanos, ¿cuándo surge tu carrera artística? ¿Cuándo te das cuenta de que quieres enfocarte al género urbano, en este caso popetón, si lo queremos llamar así? Pues yo creo que desde muy chico siempre quise pues invitarme a la música, o sea, comencé pues grabando mis primeras canciones y tengo tres años con mi proyecto de tal cual como Alec y Siles y la verdad pues ha sido un viaje muy padre donde encontraron nuestro sonido que era el pop urbano, pero también me gusta hacer más cosas, entonces yo creo que la gente lo ha recibido súper bien y eso es lo más importante. Perfecto, qué bueno, me da muchísimo gusto la verdad que pues lo hayas hecho ya de manera profesional, que sin duda alguna no es fácil porque pues sacar al menos una canción y ponerla en plataformas digitales, no cualquiera lo hace y en verdad enhorabuena y muchas felicidades para ti por este logro. Y bueno también, ¿qué has hecho? Porque ahorita tenemos un tema en promoción, pero también ya pues ahí me puse a osmear en YouTube, por ejemplo en Spotify, que también tienes buena música. Sí, claro, la verdad pues ahorita estamos emocionando este nuevo sencillo que se llama la propuesta y pues hemos tratado de seguir como que la misma línea pues de todas las canciones, ¿no? Siguiendo cosas que a la gente le gusta y yo creo que lo hemos logrado y estamos muy contentos con todo el resultado. Bien, ahorita estamos de manera telefónica porque por hechos de pandemia hay que cuidarnos, entonces no puedes estar en cabina, pero espero que próximamente nos puedas acompañar en cabina, pero también platicamos porque la gente no sabe que en estos momentos estás en Cancún, ¿verdad? Así es, así es, y sí, claro, me encantaría cuando esa situación pase y está allá en la cabina y si ahorita me encuentro en Cancún. Bien, ahí está en Cancún, ¿vacacionando, de gira o las dos cosas al mismo tiempo? Las dos cosas al mismo tiempo. Oye, ¿qué te parece Cancún? ¿Te gustó? Me ha encantado, Cancún lo he visitado cuatro veces y la verdad cada vez me sorprende más, me gusta mucho y estoy muy contento de andar por acá. Perfecto, es que yo vine hace unos años y ya no me regresé a Veracruz, imagínate de lo bonito que está Cancún, y es que Cancún, Playa del Carmen, Tulum, ¿ya visitaste Tulum? No, no, no he visitado Tulum, solo he tenido la oportunidad de visitar, pues, lo que es, este, Cancún, tal cual, y Playa del Carmen. No, y lo que te has perdido, te recomiendo Bacalar, te recomiendo Cancún, Isla Mujeres, Cozumel, bueno, son unos destinos, unos paraísos terrenales que tenemos acá en este estado de Quintana Roo. Perfecto, Alexis, y bueno, hablando de tu carrera, ¿tienes alguna presentación a futuro muy próxima? Cuéntanos. Sí, tenemos este domingo, 10 de octubre, tenemos un evento allá en Veracruz, en el Teatro Cabrigero, que la vamos a estar pasando súper bien, y pues vamos a estar por allá en Veracruz. ¿Se te vas ya esta semana? ¿Cuándo te vas de Cancún, por cierto? Me voy este lunes, de Cancún. El lunes y el domingo ya tienes una presentación, que bueno, sin descansar, pero bueno, triunfando y teniendo muchísimo éxito. ¿Cómo te pueden encontrar las personas que nos están escuchando, que quieran escuchar tu música? Ahorita la vamos a escuchar en radio, pero también tal vez la puedan escuchar en YouTube, en Spotify. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Alexis Siles, en mi canal de YouTube, en Facebook, y también en las plataformas oficiales me pueden encontrar como Alexis Siles, toda mi música. En todas, Alexis Siles, así como suena, Alexis Siles, S-I-L-S, ¿verdad? Así es. Perfecto. Oye, y la propuesta, este tema, ¿a qué se debe? ¿Quién lo escribió? Platícame sobre, pues, si hay alguna historia detrás de este tema. Yo lo escribí, la verdad, pues, es una canción que tiene la historia de que cuando conoces a alguien por primera vez y quedas como flechado, ¿no? Entonces, este, pues, tratas de disfrutar ese momento y la propuesta es esa. La propuesta es disfrutar el momento y dejarse llevar. Entonces, sí te has enamorado, ¿verdad? ¿O estás enamorado? Sí, claro. Sí, claro, claro. Ok, oye, ¿y el corazoncito de Alexis Siles, lo ocupa alguien o hay chicas que se pueden apuntar? No, 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 estoy soltero, no, no hay nada. Ahí está, ya saben. Estoy súper tranquilo. Chicas, si quieren, activo, jarocho, cantante, muy positivo y exitoso, en este momento ve a tu Instagram, ve a tu Facebook, Alexis Siles, ahí lo encuentras, ¿eh? Y ahí se pueden postular. Así es, así mero. Oye, y este, ahora que vienes a Cancún, ¿cuándo piensas regresar? Regreso en, no sé, yo creo que el próximo año, más o menos por junio yo estaría pensando regresar. En junio, ojalá sea antes, porque bueno, ahorita ya el semáforo epidemiológico a nivel nacional, ya Quintana Roo nos pone en color verde, sin embargo el estatal todavía nos mantiene en color amarillo. Ojalá sea pronto tu regreso para tenerte aquí en cabina, hacer una entrevista, hacer un Facebook Live y cotorrer con todo el público que seguramente te tendrá mucho cariño. Sí, claro, yo encantadísimo y espero que se pueda lo más pronto posible. Excelente, pues, Alexis, muchísimas gracias, por favor, preséntanos el tema, la propuesta a todo el público, para que lo escuchemos. No, muchísimas gracias por la invitación y les invito a toda la gente a escuchar, mi nombre sencillo, la propuesta. Perfectísimo, vamos a escuchar esto. Es la propuesta. Alexis Siles en Sueno Urbano. Alexis, te deseo un buen regreso a casa y mucho éxito. Te veremos pronto por acá. Muchísimas gracias por la invitación y sí, claro, encantadísimo y espero que nos fuese pronto por allá. Gracias, hasta la próxima.